Bueno, pues mi sueño es ver esos pelotones de mujeres que sean mucho más grandes como se ve en Europa. Ese es mi sueño, poder ver en la televisión que el ciclismo ecuatoriano femenino sea reconocido a nivel mundial. Bueno, para mí es un orgullo y lastimosamente aquí en el Ecuador antes no había ningún, se puede decir, auspicio para el ciclismo femenino. Y gracias a Ana Isabel Hidrobo quien puso el pecho para las balas y ella nos ayudó para que nuevamente el ciclismo femenino salga aquí en auge en Ecuador. Y ahora vemos la masificación de mujeres que cada año va creciendo y qué felicidad de ver que el pelotón de mujeres cada año, cada mes crece. Y eso es lo que nos motiva a cada una para poder demostrar que las mujeres sí podemos y que tenemos el mismo derecho que los hombres. Bueno, pues mi sueño es ver esos pelotones de mujeres que sean mucho más grandes como se ve en Europa. Ese es mi sueño, poder ver en la televisión que el ciclismo ecuatoriano femenino sea reconocido a nivel mundial. Yo también re feliz de nuevamente portar estas marcas, gracias a LIV y Toscana que nuevamente este año nos están auspiciando y apoyando en el deporte femenino y vamos con todo este año. Así es, primero yo siempre agradezco a Dios, mi familia que son mi pilar fundamental y en especial a todas las marcas que hacen posible que llevemos en el pecho estas marcas que es LIV y Toscana y que yo monto la bicicleta Giant Defy que es una 100% escaladora que es como yo me represento y me siento muy orgullosa de representar esas marcas. Gracias Estefania y suerte por esta nueva temporada. Muy amable, gracias.